buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony's Channel amigos vamos a hablar de Belén Esteban y es que en este caso la princesa del pueblo acudía a un concierto de Rosalía como ya sabéis Rosalía ha sido la pues la cantante estrella vale que ha saltado a la fama de una manera inminente esta chica catalana la verdad que tiene muchísimos seguidores y ha sido pues la verdad que bueno pues un descubrimiento a nivel mundial pero bueno nosotros no vamos a hablar en este caso de Rosalía sino que vamos a hablar de Belén y es que Belén acudía acompañada de su hija por supuesto como cualquier madre puede ir acompañada de su hija a cualquier a cualquier concierto pero claro en este caso tenemos que decir que su hija pues no salió muy bien parada ya que la pobre sí que es verdad que siempre pues no quiere ya aparecer como ya dijo en los medios de comunicación pero es la estrellita que le sigue a su madre y todo el mundo y todos los periodistas van detrás de ella siempre para sacar su cara y para sacar una foto o venía en las portadas diciéndose que era la foto más buscada de todo el concierto la foto de Andreita Janeiro claro pues es lo que pasa que bastante que la chica pues no quiera salir en las redes bastante que la chica pues no quiera salir a ser un personaje público pues para que además pues todos los periodistas anden siempre detrás y estén buscando siempre un poquito el ir a por ella y el verla nosotros bueno pues hay una foto de ella que hemos puesto en el vídeo vale porque está de espaldas tampoco queremos nosotros y también hay una que sale prácticamente con la cara tapada hay otra foto vale la cual ella sale que se le ve perfectamente su cara entera y bueno pues hay que decir que la chica pues está muy guapa ha cambiado mucho con respecto a las fotos que teníamos de ella de cuando hizo su fiesta de cumpleaños de los 18 los 18 años y bueno pues además ella ha ido muy natural porque en la foto aparece que apenas ella va pintada ni va maquillada sino que es una niña pues normal una chica pues de 20 años pues como cualquier otra que es lo que ella también va buscando un poco la normalidad aunque también ella tiene que comprender como ya dijimos en un vídeo anterior que es un poco difícil tiene que comprender que es muy difícil porque su madre viene de estar siempre la televisión de ser un personaje de vender la televisión de ser un personaje que ha vendido a su propia hija muchísimos años para hacer muchísimas exclusivas entonces claro pues ahora que de golpe por razo que nosotros hemos visto a andrea cuando comete el pollo hemos visto a andrea cuando ha hecho la comunión hemos visto a andrea cuando ha hecho su bautizo hemos visto siempre pues claro ahora es muy complicado el que no tengamos a andrea un poco entre nosotros porque la hemos visto prácticamente crecer hemos visto todas las disputas familiares cuando su padre se la llevaba cuando su padre la traía entonces claro es la hija de un torero es hija de una de las de los de los personajes televisivos que ha dado más exclusivas en los últimos años entonces claro es un poco complicado andrea lo que tú buscas pero bueno sí que es verdad que poco a poco estás buscando y estás encontrando al menos el respeto de la prensa el que si esa que se de alguna forma es de alguna manera de muy forma muy esporádica de que nadie hable verdaderamente de tu vida privada de que si vas de que si vienes si estás con uno si estás con otro si bebes y no bebes sino que solamente de vez en cuando salga alguna imagen tuya como que estás acompañando a tu madre pues tampoco vemos que eso sea tampoco para tanto y tampoco sea motivo de que te vamos de que te cabren y que siempre tengas que decir la innombrable la innombrable porque así lo que pensamos es que te van a nombrar más pero bueno solamente queríamos comentar esta noticia un poco con vosotros y saber que y saber un poco pues bueno cuál es vuestra opinión si verdaderamente pensáis que andrea ha hecho muy bien en hacer lo que hace o si pensáis que por mucho que andrea quiera cambiar posiblemente no lo va no lo va a lograr y siempre va a ser un poco pues el lastre de su madre y nada como siempre te deseamos que tengas un feliz domingo en chon y chanel y